¿Estás bien, Clem? No sé si llega al 5 y medio Espero que ella esté bien, muy bien No, Triángulo Ah, no, ahora ha cambiado, no lo creo Vale, ahora vamos a ver esto que seguramente no habréis visto Porque lo habré cortado La silución final de Crawford El sistema ese que veíamos Bien, y por aquí, ¿qué? Vamos a hablar primero con este Vale, ojo aquí Ella te salvó la vida Lo mismo me dirá a mí, seguramente Ojo Aquí os habré dejado, seguramente No lo sé si lo habré dejado Pero para... ¿Veis que Kenny está ahí, no? Pues ahora mismo dejaré a continuación de esto Una escena igual, pero sin Kenny Para que veáis Lo que me ha pasado Y yo, ojo Porque yo estoy harto de este Y quiero que lo maten Así que lo que le digo es Tú le deberías decir Estoy de acuerdo Creo que se lo deberías decir Solo que ahora no Ah, ahora no, ¿no? Venga, hombre Ahora cambié de opinión ¡Pruitsa y Dunk! Solo rígamos y pretendemos que No es mi culpa No puedo hacerlo todavía No, 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 no Escucha Kenny parece que Que tiene que ver Que tiene que ver Porque ahora mismo Tiene un propósito Pero todavía está en un lugar real Realmente malo Tú le dices a ti Ahora Lo va a perder Y luego Nosotros nos robamos Y se enfada más o menos, o sea, cara de enfadado, o sea, es que, pero bueno, como veis, mi intención era decirle que sí, que se lo dijese ahora, a ver si te mata ya, porque estoy harto de él, pero resulta que al final lo que le digo es, sí, se lo deberías decir, pero eh, ahora no, más adelante, dentro de cuatro años, me cago en diez. Y la señora Patata creo que no decía más nada. Ah, sí, le preguntábamos sobre dos cositas, porque lo del cáncer lo vamos a dejar atrás, al menos yo lo dejé atrás anteriormente. Entonces, no, 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 eh, sobre Crawford, no, hace cuánto tiempo que conoce a Vernon. Muy bien, y ahora, pues, sobre Crawford. Que es algo bastante absurdo, o sea, para mi gusto, pero bueno. En fin, es mejor que me vaya, hasta luego. Muy bien, a ti también fuerte, eh, a ti también fuerte, señora Patata. Vale, eh, vámonos, ya por fin. Y, por cierto, os voy a dejar a continuación, eh, lo que pasó ahí, cuando hablé yo con Ben, puesto que no estaba, no me salía nuestro amigo el gorrilla, Kenny. Así que venga. A ver cómo lo llevas. Ah, claro, es que aquí había una cosa importante. Es verdad, no me acordaba de esto. Ojo, porque aquí me vuelvo un poco. Es que me he equivocado, es que no sé. Bueno, pues nada, me cago en diez. ¿Vienes o no? Ojo. Vale, bueno, ya habéis visto eso. Lo ves, esto no me apareció. La chica esta no me apareció, tío. Es que yo flipo, pero no. Antes vamos a ir a esto, a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Surprise! ¿De dónde han salido? Ah, pues no lo sé, de arriba, supongo. Lo curioso es que la chica me ha gritado y estos tíos pues ni se han enterado, ¿no? O sea, es que, es que bueno, yo flipo. Pero bueno, vamos a empezar a matar. Venga. Enfimática, muy bien, ahora vienen todos. Bla, bla, bla. Pim, pam. Aquí no hace falta mucho más. Porque además tenemos munición ilimitada. Disparo más porque sí. Y no recargues, ¿eh? Por cierto, habéis visto que el pomo está a la derecha y la ventana también. Ahora está también en la derecha. No puede ser, tendría que estar en la izquierda. Y se debería abrir al contrario. No como se ha abierto. O sea, no sé si veis el fallo. De todas formas, luego os lo enseño otra vez. Bien. Tiene contraseña. Ojo aquí porque esto también es muy gracioso, ¿eh? ¿En dónde más podemos jugar? Podemos forzarla. Bueno, dije forzarla o adivinar la clave. Creo que dije adivinar la clave. Mierda. De cuatro dígitos. Vale, pues nada. Vamos a ver si encontramos algo útil. Y lo útil, ¿esto qué es? Porque creo que ese es útil a lo mejor. No. Es un teléfono que no lo veía bien. Vale, aquí vemos una cinta. Y aquí vemos también algo. ¿Qué es esto? Pues parece como una especie de, ¿sí? Una ecografía. Vale. Aquí tenemos como sangre seca. O sea, alguien que se haya arrastrado por aquí como si le hubiesen cortado piernas o algo, ¿no? O alguien muerto que se lo hubiesen llevado. ¿Qué pasó aquí? Pues no lo sabemos de momento. A ver, ¿y esto qué es lo que es? Pues no hay cinta. Pues tendremos que encontrar la cinta. Bien. Aquí está. Ana Correa. Vale, pues esto es lo que me faltaba. Por eso no podía abrir la puerta en la otra parte. Bien, vamos a ponerla. Vamos a poner el cassette. Y ahora vamos a ver una película. ¿Os suena el nota este, por cierto? Lo hemos visto ya, pero un poco más deteriorado. Y sí, la chica está embarazada. Las reglas son muy claras. Además, el aborto es obligatorio, puesto que los niños no pueden estar aquí. A no ser que tengan 14 años o más. Además, que eso ocultarlo es imposible. En cuatro meses ya se nota, pero bastante. Y no puede decir, no, es que me estoy poniendo como una foca de gorda. A más tardar mañana o no tendré otra alternativa. Y se va corriendo. Y aquí, bueno, pues vamos a ver si... No, no pone la contraseña al final. Lástima. Tendremos que buscar la cinta de mañana. Como veis, el sonido está estupendo. Porque ha salido la cinta sin sonido y sin nada, pero bueno. Hay que seguir buscando. Pues a eso vamos, compañero. A eso vamos. Creo que reconozco a ese médico. Era uno de los caminantes. Pues nada, ahora ya sí podremos por fin salir. Así que, vámonos. Y como veis, la puerta sí está inversa, como ya he dicho anteriormente. Me cago en todo. ¿Lo veis? Es que no tiene maldita mente sentido. ¿Por qué hacen las cosas tan mal? En serio. ¡Uh! Este juego es la leche. Claro, los que no se fijan en detalle. Y no se fijan en las palabras. Y no se fijan en lo que sería lógico y normal. Pues sí, es un buen juego. Pero claro, si uno se fija... Es que esto debería ser real. ¿Vale? Este juego debería ser real. Decisiones reales, etc. Y no lo es. A ver qué pasa. Bien, ya estamos aquí abajo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Tendremos que subir por aquí. Y ya está. No tendría que haber ningún problema. Bien. Todo correcto. Y todo feliz. Ahora, venga. Vamos por aquí. Y vamos a subir por aquí. Y... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿De dónde cojones ha salido el nota este? Pregunto. Y ojo al dato porque... Le gusta la tele. Que también es curioso cómo cojones se ha caído. Anteriormente visteis que había aquí una tele. ¿Eh? Pues se ha caído. No sé cómo coño se ha caído la tele. Pero se ha caído. Muy bien. Aparte de eso, tampoco sé cómo cojones... Había un zombie aquí metido. Quietecito. Esperando. O sea, es que no tiene sentido. Y sobre todo, uno. No unos cuantos o que haya más zombies por aquí. No. Uno solo. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero ninguno. En fin. Subamos. Y vamos a ver si encontramos al muerto. LOL. El doctor muerto no estaba aquí. Ah, no. Es verdad que se le movió la cabeza. Ojo. Ojo. ¿Cómo puede seguir vivo? La pregunta es, ¿vale? Que siga vivo. Muy bien. A ver. Es que esto es muy, muy absurdo. Vosotros habéis visto en lo del garaje. Que la tía le había dado en la espalda. No en la cabeza, ¿vale? Pero se veía como el zombie no se movía. Por lo tanto, se daba por hecho que estaba muerto. Puesto que no se movía. Aunque más adelante se movió la cabeza. ¿Vale? Pero un zombie no se hace el muerto. Siempre se mueve. Por lo tanto, no tiene sentido alguno que antes no se moviese y ahora sí. ¿Entendéis? Por eso es otro gran fallo, tío. Es que yo no lo entiendo. En fin. Patón en la cabeza. Nos quitamos el malo rollo. Ahora sí que está muerto. Y a buscar. Dijimos que la cinta que teníamos que encontrar tenía una contraseña de cuatro dígitos. Y como veis. Esta es justamente la que necesitamos. Pero. Aquí vemos que hay más dígitos y no son cuatro. Menos mal que... No nos han visto. Pero bueno. Ahora sí, por fin vamos a hablar con la peña. Pero antes de ello. Lógicamente vamos a hacer esto. Puesto que es algo que también hice. Así que. Venga. Vamos a ver. Logan. Y ponemos la contraseña. Perfecto. Otra cinta. Esta sí que es como veis. Tenemos los cuatro dígitos ahí. Así que. Perfecto. Vámonos. Y vámonos. Y como sigo diciendo. La puerta está maldita mente al revés. O sea. No tiene sentido. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se abre? ¿Veis cómo? ¿Dónde está el pomo? ¿Veis dónde está la cristalera? Y aquí es al revés. Es que me toca los huevos un montón. Pero bueno. Eh. No pasa nada. Mételo. Que meta el qué. El qué. ¿En dónde? Vale. Pues nada. Vamos a ver la siguiente peli. Y. A ver qué pasa. Claro. Oírte. Las cosas son. Lógicas. Si este es el precio. Pero vamos a ver. Este es el precio en este lugar. ¿Vale? Aquí hay reglas. Ahora tenemos que hacerlo. O es eso. O te largas. Ojo. Porque vamos a ver las contraseñas. Que las vemos ahí. ¡Pum! La puta loca. Se lleva el arma. La cuchilla al doctor. Y el doctor. ¿Qué es lo que hace? No toca más la contraseña. Por lo que podemos ver. Ha dado ya los cuatro dígitos. Y se muere aquí. O se desangra. Suponemos que se desangra. Y. Ojo. La mano esa iba directamente a la cámara. Pero la cámara estaba de pie. O sea. La cámara. O sea. La mano esa. Iba directamente a la cámara. Por lo tanto. Tenía que haber tumbado. La cámara. ¿No? Y no estaba tumbada. Tumbada. Estaba de pie. ¿Qué sucede? Aunque creo que aquí dije. Que solo abran la caja fuerte. Pero bueno. Lo curioso. Es que. Le está dando a los números. Cuando ya estaban puestos. Porque nadie debería haber tocado. Con un zombi adentro. Se intuye ya. Que nadie más ha entrado aquí. Y por lo tanto. Los números. El código ya estaba puesto. Lo único que había. Que hacer. Era abrir. Cosa que supuestamente. Deberían haber hecho. ¿Lo veis? Como todo esto. No tiene sentido alguno. O sea. No es que yo quiera. Quejarme del juego. Siempre. No. Es que. El juego me lo pone. Es que es el juego. Que está mal. Cojones. No es que yo. Quiera quejarme. Porque sí. Es que. Es un otro juego. Junto con el. Con el The Order. Que más me estoy quejando. O sea. Flipo. Ahora voy a poner la otra cinta. Ahora ya que se van. Y vamos a verla. A ver qué pasa aquí. En esta otra cinta. Porque ojo con lo que pasa. Atentos. ¿Qué estaba haciendo? Están como vistiendo. Overson mandó a alguien. A hacer un inventario ayer. Está poniendo más script. Esto. Teníamos un trato. Él le daba medicinas. Y ella pues. Se lo tiraba. Vamos. Es lo que se supone. Lo curioso que lo dice. Puede hacerlo. Porque si. Porque si se lo dice antes. No. No haría sexo. Pero bueno. Es normal. En fin. Lo que hemos visto aquí. Es que la chica. La hermana. Tiene 14 años. Está enferma. Con no sé qué historia. Y necesita. Pues suero o algo. Vale. No. No me entra bien. Me da igual. En fin. Salgamos de aquí. Con esta puerta inversa. Rara y extraña. Que no me canso de decirlo. O sea. Lo de la puerta. Esto. No me voy a cansear de decirlo. Porque es que me toca los huevos. La verdad. Y el juego también. Porque mira. O sea. Aparte de los controles. Que son. Lagrimosos. No lo siguiente. Aparte de los controles. Aparte de que aquí no me haya salido. El vídeo que. Que vosotros habéis visto. Aquí tampoco. Cojones. Que susto. Esto si me salió. Pero más adelante. No ahora. Joder. Vaya susto. ¿Qué ha pasado con la batería? Que graciosa. Le voy a pegar un hachazo en la cabeza. A ver. Pero bueno. No. Mejor le vamos a preguntar otras cositas. Oh. La foto de su hermana. Bien. Me mentiste. Sé que eres de Crawford. En eso tienes razón. Ella tenía 14 años. Al principio. Cuando los muertos. Comenzaron a caminar. Y tal. Tal. Genial. Pero ahora empiezan los problemas. ¿No? Y mi hermana. Era diabética. Así que necesitaba. Suero. Azúcar. Yo que sé. Lo mantuvo en secreto. Por lo tanto que pudiera. Pero en el final. No podía protegerla. Y claro. Lo mantuvo en secreto. Junto con el médico. El cual le proporcionaba esa medicina. Sin que Crawford se enterara. Pero claro. Al tener que hacer un inventario. Pues ya Crawford se iba a enterar. Y por tanto. Eh. Hasta luego. Yo. Pobrecilla. Así que no sé dónde está su hermana. Porque supuestamente está viva. Creo. No me importa. Vamos ya. Vale. Entiendo. No me acuerdo lo que le dije aquí. En este. Ojo. Una campana. Vale. Y ojo aquí. Porque. ¿Y el hacha dónde está? Hablando del hacha. ¿Y el motor? ¿Dónde? ¿Quién lo lleva? Porque lo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Clementine? Creo que le pregunté por Clementine. En realidad. Pero bueno. Aún no podemos abrir la puerta del arsenal. Me mandó a buscar algo. Con lo que poder abrirla. Entonces encontré el hacha. Ojo. ¿Y de dónde? Estaba atorada en una manija. Al final del corredor. Allá atrás. O sea. Sí. Ah. Y justamente. Entran ahora. ¿Por qué? Ah. Porque sí. Aquí vemos a. A la. A Lara Croft. En todo su esplendor. Y a nosotros. Aquí vigilando. Por si pasa cualquier cosa. Toma. Eh. Vale. Vamos a disparar. Y. Gracias. No fui yo. Ah. ¿Y esta? ¿Cómo cojones ha aparecido aquí? Porque hace un momento no estaba. Lo habéis visto, ¿no? Hace un momento no estaba. Yo. No entiendo. No entiendo. O sea. Aparecen así de la nada. Me voy a poner la sudadera porque estoy muerto de frío. Y el Ben. El Ben este liándola a más no poder. Espérate. A más no poder, no. Que puede liarla más. Esto es mi culpa. Todo mi culpa. Ben. Ya hablaremos de esto. ¿A qué te refieres con que todo es tu culpa? Ken, lo siento mucho. Lo siento. Vale. Pues, ¿qué dije yo? Que no hay tiempo para esto, creo. Aunque tenía muchas ganas de que se lo dijese para que le rompiese el cráneo. Pero. Fui yo desde el comienzo. Ojo. Nombra a su familia. Espera un minuto. ¿Qué estás diciendo? Nos atacaron. Fue ahí donde Dash fue mordido. En secreto. Y. Acabarás con él más tarde, lo que le dije. Así que. Voy a seguir con él. Insecto inmundo. Estás putamente muerto. ¿Me oíste? Muerto. Qué lindo grupo tienes. No es buen momento, Molly. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Lo resolveremos más tarde. Le dije, creo. No hay nada que decidir. El voto no es lo suficiente grande para todos nosotros. Alguien tendrá que quedarse. Podría. Podría. Ser este. Ojo, ella también votar. Claro que sí, le dije. Obviamente, es más madura que muchos. Ben es amable y es mi amigo. No se deja atrás a los amigos. Ese es mi voto, sí, pero... Sí, a los locos. Y este amigo tuyo que ni se preocupa por ti. Ben se queda con nosotros, me abstengo. No, queda fuera del grupo, es lo que yo dije. Es lo que yo dije. Creo que esta decisión es la que se verá al final. Señora patata, a comer. Ah, no. Que te comen a ti. Nos hemos metido en un armario, ¿no? Armory es armario. Lo que no... Armory... O campanario. No, no sé. No lo sé. Pero bueno. Si Armory es armario, que no lo es... Bueno. No lo sé. Él nota, como veis, Lee está a gilipollado. Le pega puñetazo a la puerta que no se cierra. Porque está mal. Porque se han cargado... El de eso, pero vamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo, ¿eh? Saludo. Hasta luego. Vámonos para arriba. Y, tachan, una escopetilla. Genial. Muy bien. Yo me ocupo. Atrás. Atrás, todos. Buenas. Venga. Y ahora a interactuar. Atrás. 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 Uy, qué complicado. Atrás. El otro. Atrás también. Madre mía. No viene nadie. ¿Veis que no viene nadie? Bueno, sé que vienen unos cuantos, pero... ¡Wow! Aquí vienen los Feldelis. Ya se echaba de menos. Y ahora para arriba, para arriba, para arriba. Muere. Para abajo, para abajo, para abajo. Rápido. Para arriba, para arriba, para arriba. Antes de que me maten. Porque me mataron en ese momento. Y ahora ya no viene nadie. Casualidad. Ah. No lo sé. Recuerdo que no venía nadie. Por eso no he mirado para arriba. Ojo aquí, ojo aquí. Buena, gracias. ¿Quién ha sido? Nuestra amiga a la negra. Sí, señor. Qué puntería, ¿eh? Lo mejor es que las balas no atraviesan. En fin. Toma, How. Al frente. Y tú. Aparta de aquí. Ah. Muere. Tú también. Muere. Y tú. También. Esto es. ¡Esparta! Sí, señor. Más gente por aquí. Pilla. Este me pilló. No sé cómo. Porque fue un fallo del juego. Besitos a mí, no. Besitos a mí, no. Así que aparta. El hacha se va al carajo. Pero bueno. Todavía sigo teniendo la escopeta. Ojo aquí con lo que va a pasar. Está bien, Clem. Estoy aquí. Vale, vale, vale. ¿Hay forma de bajar? Esto lleva al techo. Quizás podamos encontrar la forma. Bla, bla, bla. Vemos ahí la campana con una cuerda. Vale, sí. ¿Por qué? No importa. Desde aquí puedo ver la alcantarilla en la que... Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que podéis bajar por aquí. Además, no hay otra salida. Ahí vemos a Ben, por cierto. A ver qué pasa con Ben ahora. Ojo, se aproximan. O no. Simplemente hacen ruido para asustarnos. Ben, anda, vamos. Ojo. Y... ¿Qué está pasando aquí? Amigo, que hay un notarcado. Ah, y se lleva, Ben. Pues me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. A ver, pilla. Hasta luego. Ah, no, espérate. ¿Qué has aguantado ahí? Bueno, venga, vamos. Te tengo. La pregunta es, ¿te soltaré o no te soltaré? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Vosotros qué creéis? No, no, no. Venga, pensadlo. ¿Qué creéis? Ahora, el subnormal diciendo, no, debo, debo morir. Saquen a los demás, quiero morir como un héroe. Fíjate. ¿Qué me está diciendo con la mirada? Que lo dejen, ¿no? En fin, buenísimo. La pregunta es, ¿esto repercutirá en mi decisión? Se suelta. El muy gilipollas. Y yo estoy petado, eso sí, ¿eh? Yo estoy petadísimo. Y levantarlo. Lógicamente es lo que hice. Porque, obviamente, matarlo ahí en esas circunstancias no merece la pena ni tampoco matarlo. No quiero matarlo. Ha sido responsable de sus decisiones. No ha matado queriendo a nadie como la loca esa de... Que no robó la caravana. A esa sí la hubiese matado. Porque ella mató. Hablando de muertos, por cierto. ¡Omid! ¿Qué ha pasado? Aquí dije yo que no estaba muerto. Lo que pasa es que el problema es que... Le dije, Christy... ¡Alejate de él, lógicamente! Por si acaso, ¿no? Pero yo creía que no estaba muerto. Lástima. ¡Eh, eh, eh! Pues no, no está muerto. ¿Sí? Y tan contento. O sea, supuestamente tiene fiebre y demás. Pero bueno. Ahora parece que con esas pastillas son como las de Dragon Ball, ¿no? Que se recupera enseguida. Está bien, chico. Te ves peor que yo. Por poco nos salimos de ahí. Por culpa de este imbécil. No te preocupes. Vale, aquí van a pasar cosas interesantes ahora, ¿eh? Os lo digo. Os lo digo. Tal vez sea hora de que tú y yo tengamos una conversación en privado. Y ojo con la conversación, ¿eh? Siento mucho lo de Debrie en lo que le dije. No siento mucho. No debería ser rompido sobre lo que ha sucedido a ella. Esa es la forma que yo estaba cuando perdí a mi hija. Cuando perdí a mis amigos en esas primeras semanas. Pero ahora... Es como si me tomo algo así en el camino. Como si es lo que nuestro mundo es ahora. De qué querías hablar conmigo. Ojo aquí. Sé que te preocupa Clementine. Y sé que quieres lo mejor para ella. Pero este plan tuyo, el poner a todos en un bote sin destino... ¿En serio crees que eso va a funcionar? ¿Y que es su mejor alternativa para encontrar un lugar seguro para ella? Porque yo no. Una oferta que no podrás rechazar. Te la quitaré de tus manos. Me la llevaré conmigo, con mi gente. Tenemos muchas provisiones. Estaremos bien escondidos. Y muchos de nosotros tienen hijos propios. Y ahora que Crawford cayó, ya no tenemos miedo por ellos. Tienes razón. Pero le dije, necesito pensarlo. Pero también dije aquí en el comentario que aunque ya lo había pensado y es que no. Que no se lo voy a dejar. A dar. Bueno, voy a dejar que ella elija. Y ella me elija a mí. Por lo tanto... ¡Es Pokémon! Clementine me elija a mí, así que... Así que va a ser que no. Pero bueno. Hazlo. Pues vale, lo haré. En fin. A este señor le hemos dicho que lo pensaríamos. Así que esperará, supongo. Y ahora, pues vamos a ver qué es lo que hacemos con nuestras vidas. Eso sí. Vamos a hablar primero con Clementine. Y ya está. Porque tampoco vamos a hacer mucho más nada. A ver. Compañera. Oh, ojo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Sí, parece que va a haber bastante gente Pero yo digo que no Porque yo al final lo que tengo pensado Es irme con Clementine a buscar a sus padres Que tienen que estar por aquí, ¿no? Supuestamente o algo Pero bueno, no sé qué haremos No le gustan las despedidas Pero bueno Hasta luego Podrías haberte quedado con Hilda Y ojo aquí con lo que me dice Aquí podría suponer un cambio de decisión Pero la decisión ya estaba tomada Me la iba a quedar de todas maneras Como estoy hablando suena como un objeto Más que como una persona, la verdad No me gusta Pero lógicamente me la quedo Porque ella decidiría quedarse conmigo No por otra cosa Pues a donde A otro lugar No sé No me acuerdo lo que dije Creo que dije no sé O a otro lugar No lo sé Pero sí, creo que dije no sé No parece el mismo Se siente culpable Ha pasado por cosas muy difíciles Su propia culpa Aquí no recuerdo Qué es lo que le dije Todas las respuestas Para mi gusto Eran buenas En este momento Pero sí Creo que le dije esto Claro Aquí viene la gran pregunta Si miente No olvídalo Puede Que no haya tiempo Que es lo que le dije Y aquí viene Algunas cosas que yo he pensado Por lo que va a suceder Más adelante Aquí le di a consentirla Ahora mismo no lo haría Pero sí le voy a dar a consentirla Porque Quería que Diciéndole O sea Creo que consentirla Aquí significaba En decirle Bueno vale Si iremos a buscar a tus padres Pero no Aquí consentirla Es como dejarla Y que llore ¿No? La verdad Para mí el significado Era distinto Y como digo Hay algunas veces Que yo leo algo Creo que Va a suponer Un significado Y al final Es un significado distinto Como lo que pasó con Ben ¿No? Que le dijimos Sí Se lo deberías decir Y luego Empieza a decir No o no Porque está enfadado Hay muchos problemas Díselo más tarde Y mira para la izquierda Que no tiene sentido Cuando debería estar En la derecha Ahora Ahora sí ¿Dónde está? Espero que no te pongas A buscar ahora En los armarios Parece que no hay nadie Aquí creía Que me habían abandonado La pregunta es ¿Me han abandonado de verdad? ¿O no? ¿O están todos aquí? Clementine Y Tachán Una gorra La de Clementine Y no vemos a nadie más Aquí ¿Dónde está la peña? Se han largado ya ¿O qué pasa aquí? Ojo Ojo Ojete Vemos que nosotros No tenemos ahora mismo El Waltitalki Creo Ahí hay uno Y creo que El nuestro No aparece por aquí Como veis ¿No? No aparece Pero aquí Sí que aparece a la izquierda Por lo tanto No tiene mucho sentido Pero bueno Yo aquí Así a priori Os lo cuento Porque aquí Me quería yo Que el Waltitalki Este que había Era De El otro Waltitalki O sea Teníamos el nuestro Que era el de las pegatinas Tan bonitas Y ahora estaba el otro Que era el de su padre O era el de un señor Perdón Era el de un señor Por lo tanto Vemos aquí La prueba de que A lo mejor Ese señor desconocido Ha sido quien se ha Quien ha secuestrado A Clementine ¿No? En lo que Yo supongo Pero Ahora vamos a ver Ah Tiene florecitas ¿Cojones? Me ha mordido Pero el Waltitalki O sea El Walt Joder Es que el nombre Del chisme ese Es que Me cuesta la misma No Me han mordido Aquí dije Que lo suyo Sería cortarse el brazo Pero bueno No me van a hacer Ni caso En fin Ojo Ahora Aparece aquí Todo el mundo Ocultar O mostrar Mostrar Lógicamente Para que me corten La Lo que viene siendo El brazo O el antebrazo Me han mordido No De ninguna Puta manera Ojo No hay tiempo No se habrá Ido a pagar sola No De ninguna manera Entonces No sé Anoche Vernon Vino a mi Pero yo creo Que no ha sido Vernon Porque dije Que lo pensaría Aunque podría haber sido Vale Necesito tu ayuda Para encontrarla Bueno Es que a lo mejor No dije eso O si Vale Si Si dije eso Porque la respuesta Es la misma Toda nuestra ayuda Así es No podemos permitir Que haga esto solo Que buenos amigos Gracias Dije Lo aprecio de verdad Y ojo aquí Viejo Sabes que Clementine Me importa Y soy un hombre Cristiano Pero me sigo preguntando Si fuese yo El que estuviese Pidiendo ayuda Pidiéndote que Arriesgara tu vida Por mi lo harías Porque en muchas ocasiones No me has ayudado En muchas ocasiones No te he ayudado Y le dije Kenny te necesito O sea Como Prácticamente Me estoy arrodillando Ante él Quizás no haya llevado La cuenta Lee Pero yo si Y has estado cuidando A ti mismo Más que a tus amigos Los cojones Que piensas Ven Y aquí obviamente Le dije Que Que quédate aquí Con el bote Depende de ti Es lo que le dije Porque Depende de él No quiero que Piense en Clementine Ni nada Depende de él Él verá Si lo hubiese dicho Lo de Clementine Seguramente vendría Pero Se ve que Que se Prefiere quedarse Con Kenny Y espero que Kenny lo mate O que se maten Entre ellos dos O mejor Que Kenny lo mate Se convierta En un En un En un zombie Y mate a Kenny Muchas gracias Muchísimas gracias Menos mal Quizás no llegue Ni al río Al menos En ese sentido Lo ves Que tampoco Tiene mucho sentido Me dice Que no va a acompañarme Que no se que Que es que Las decisiones Y tal Pero luego Si decide Llevarme Con él Incluso Aunque tenga Un mordisco Pero bueno En fin Vamos a ver Que sucede ahora Muy bien Ya estamos Que se van a cagar Como Como hayan sido ellos Que yo digo que no O creo que no Pero como hayan sido ellos Vamos a cargarnoslo Venga Una Dos Y tres Arriba las manos FBI Vale No hay nadie No hay nadie Además De todas formas Ya se veía Porque no hay No hay alimentos En la despensa Creo No me he fijado Pero no debería haber Ahora Podríamos pensar Que de verdad Ha sido Vernon Puesto que Se ha alargado Lo cual No tiene mucho sentido Pues se iba a quedar aquí Tenía su comida Etcétera Iba a esperar A que nosotros Dijésemos Si le dejábamos A San Clemente Y no Así que tiene sentido Que haya sido Vernon Pronto se acercará La miniatura De este vídeo Caminantes No hay camino Se hace camino Al andar Y al andar Bueno Me voy a callar Bastante Bastante Caminantes Clementine ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Pues obviamente Tiene que estar Con el señor No es Vernon No tiene sentido ¿Quién es? Le pregunté No es Vernon Si te estaba preguntando Deberías cuidar Tu tono de voz Ojo Clementine Está bien Pero si fuera Tú Escogería Mis siguientes palabras Con mucho cuidado ¿Estás muerto? No ¿Qué quieres de mí? En lo que le dije Y aquí viene la miniatura Continuará ¿Qué? El episodio 5 El tiempo se agota No sé por qué sale esto Y mucho menos Sé por qué va a salir Lo que va a salir Ahora mismo Como veis Voy a coger el teléfono Un momentito Porque le he hecho una foto Yo a las estadísticas A ver si coinciden todas Exactamente igual Y Según esto Si El 73 lo mataste Honesto 57 47 La trajiste Perfecto 45 Lo salvaste Y 80% De jugadores Mostraste la herida Vale Continuamos Y Aquí exactamente igual Como veis Un 11% Hay gente que se llevó Pues A todos A todo El 16% Se llevó a todo el mundo Lo cual Es curioso Porque yo creo que he tomado Las mejores decisiones Pero bueno En fin Cada uno es cada uno Continuamos Y Lol Y esto Esto de que va Osea Créditos Por que Es lo que yo no entiendo Bueno aquí los créditos Van a estar bastante tiempo Pero tranquilos Porque el lunes El lunes no Hoy es lunes Perdón El miércoles tendréis El capítulo 5 Vale Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Si Me he estado quejando Muchísimo de los errores ¿Por qué? Porque lógicamente Como ya había editado Ahora os voy a contar Lo que me pasó Lo que me pasó Y el problema de la grabación Más que problema Fue problema mí Un problema mío Puesto que tuve complejo Delí Y esto es que Grabé el capítulo Completo Y Lo edité completo Y bueno Lo corté Lo corté en tres cachos Puesto que duraba bastante ¿Y qué pasó? Pues Que el primer cacho Lo subí El segundo Y el tercero Se estaban subiendo Pero yo que sé Que es lo que pasó Que Fui a borrar El primer cacho Puesto que ya estaba subido Y también Eliminé los otros dos Por lo tanto No se llegaron a subir Porque además Estaban al 20% Aunque estuviesen al 99% Una vez que tu lo eliminas Lógicamente Se dejan de subir Y te jodes Y como lo Eliminé también De la papelera de reciclaje Porque así soy yo Porque no tenía Más Más memoria Más Más gigas O sea No tenía prácticamente Memoria en el disco Duro Pues lo borré Y claro Pues muy torpe La verdad Pero bueno Como digo Me he estado quejando Más de este capítulo Porque los otros Son iguales Ojo Los otros son iguales De estos Solamente que me quejo menos Porque me fijo menos Como este Ya lo había jugado Y lo he editado Al editarlo Es cuando descubro yo Todos los fallos Que tiene De doblaje De caras De cosas Que están en un sitio Y luego están en otro Etcétera En fin Es algo Muy muy absurdo Este juego Pero en fin Espero como siempre Que os haya gustado Y como vais a ver ahora Veremos el próximo capítulo Episodio 4 No Sino el 5 Que es el tiempo Se agota Así que nada Espero que os haya gustado Como ya he dicho Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!